Solo le dejé toallas en su cuarto Muy bien, ¿algo más? No Bueno, sí Como quiero seguir trabajando en la casa Por favor, ni me mire No quiero que vayan a pensar que se están enamorando de mí Permiso Increíble ¿Y? ¿Y qué? ¿Ya te vas a disculpar por lo que le hicieron a mi hermanito o qué? Es que... ¿Qué, qué, qué? Claro, pe, tienes que valer responsabilidades, pe Es lo mínimo que he esperado Joder, lo siento, fue una tontería Ah, ya, lo sientes ¿Y tu sobrinita también va a ser lo mismo o qué? No sé si ella... Sí, claro La tienes que blindar, pe, ¿no? Pituca no come pituca Pero si tu sobrina no va a hacer nada por el bienestar Y por nuestra paz Seguimos con esta guerra, nomás te digo ¿Guerra? Se acabó la tregua, ahí nomás Ahí nos vemos, enemiga Y si te piensas estar ahí ganando conmigo Mientras que estoy arreglando mi moto Por si acaso eso no es gratis, ¿eh? No sé ni para qué salir Oh, Macarena-san, veniendo pronto Se me quitaron las ganas de salir ¿Eh? ¿Eh? Ah, toqui, toqui Corazón de Jiro Gratiendo muy fuerte No, Jiro Haciendo amor imposible Pero... Macarena-san Y me te cuidas ahí Morí, morí, Jirono Señorita Pony Ya era un hecho la apelación que se iba a interponer con ese resnulius que estábamos discutiendo Pero el fiscal tenía un as bajo la manga ¿Adivinas cuál era? ¡No! No adivinas cuál era Era un oficio intercriminis terráqueo Claro, muy importante Ah, Teresita Creo que estamos dando un paso muy importante en nuestra naciente relación Un minutito, Ronald Un minutito y yo regreso ¿Ah? Anda nomás, tómate el tiempo que quieras Que luego recordaré más anécdotas de mi vivencia en los hulgados Con esos temas que te apasionan tanto ¡Ah! ¡Me cuentas todo al principio! ¡Claro! Pobre mi tío Pero harto caso le hace, Di Yo cuando era chivolo también le he debido hacer caso a mis instintos, oye Yo quería con muchas ganas estudiar arquitectura Pero el papá de una guambrilla que le enamoraba me decía que en la seguridad estaba en el futuro Y yo tonto, nazo, le hice caso Y ahora soy un guachimán sin futuro ¡Ay, Tene! ¡Vamos! ¡Despiértate, criatura! ¡Qué aburrido es ese abra! ¡Vamos, Teresita! ¡Vamos! ¡Empodérate, chica! ¿Tene? ¿Estás bien? ¡Ay, sí! Chica, pero el Ronald es muy aburrido, me da sueño Bueno, si te aburro de esa manera, no lo hagas ilusionar Ay, Charita, pero es que los hombres están escaseando en el mundo Yo no estoy para mandarme a la parte Él me va a dar la vida que me merezco Es un hombre pudiente, pero eso alcanza Charo, yo quiero viajar por el mundo ¿Ah, sí? ¿Dormida y aburrida? No sé, Charo, me tomaré litros de café, qué sé yo Dormiré en primera clase mientras él me lleva a conocer grandes lugares que recordaré para siempre Ay, si es lo que quieres Ay, Charito Yo sé que tú siempre quieres lo mejor para mí, para mi Richard Jr. Así es, Teresita ¡Vamos! ¡Despiértame, Terescumbia! Escúchale, después pensamos en eso Ahorita él está en la sala y no lo hagas esperar Ay, Charo, qué aburrido ese hombre Así es, hermano, disfrúenla más y pensarlo mucho ¡Esa es, compadre! Bueno, pues... ¿Buenas? Buenos días, caballeros Aquí, como ven, nuevamente visitando a Teresita Parece que ve en serio, ¿eh? Así parece Más bien, este, usted y yo tenemos que hablar de hombre a hombre Claro que sí, con todo gusto Quiero demostrarles que mis intenciones para con ella son absolutamente serias y honorables Te quiero atarantar, no te dejes, Pepe Sí, la Teres se ilusiona muy rápido Ya la han engañado antes Así que quiero estar seguro que a usted no le va a hacer daño ¿Dónde está ella? Fue al baño, un momento Perfecto Entonces vamos arriba un momento y vamos a aclararle el panorama a este babaducho Eh, un ajustón, dices Eh, caballero, ¿nos acompaña el main house para conversar más tranquilos? Encantado después de ustedes Les demostraré que soy un caballero con buenas intenciones y a carta cabal Sí, muy amable, muy amable Enjuiciarme con mi propio abogado Sí, sí, ellos serían capaces Encheca, ¿podemos hablar? No es momento, Macarena Diego ya me pasó las cuentas de la casa Quería pedirte si por favor me puedes esperar unos días más ¿Qué hablas? ¿De qué cuentas son esas? ¿Qué dices? Las cuentas de la casa Lo que hay que pagar, yo sé que es mi turno, pero Se escapa un poco de mi presupuesto y quería pedirte si por favor me puedes esperar un poco ¿Qué le he dicho, Diego? ¿Peter? ¿Qué averiguaste? ¿Peter? ¡Dime! Lo sé todo, madame Intuyo Intuyo Pero estoy preparada, Peter Para afrontar esa demanda Y la traición de Ronald No hay nada de eso, madame ¿Lista para saber la verdad? Ay, Peter, no te pongas dramático, ¿quieres? ¿Crees que necesite un coñac? Seguida, madame Apúrate, Peter, tráemelo Me tienes en ascuas Francesca, ¿podemos hablar? No hay momento, ya te dije ¡Pero! ¡Pero! Aquí viene El motivo por el cual el señor Ronald Cruz visita a los González Es porque está cortejando A la señorita Teresa No me digas eso, Peter Ay, por favor No me digas eso 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 Perdona, ¿qué da tanta risa? Que me perdí No hay seres más disímiles en el planeta Ay, por favor, Peter Ronald, pobre Va a tener que aprender a bailar Cumbia Chuchuchu, Ronald Imítalo, Peter, por favor Por favor Por favor, madame ¿Por quién me toma? No te hagas, ¿quieres? A mi favor Imítalo, amor Señora Francesca Debo anunciarle que he iniciado una relación cine cuanón con la señorita Teresita Collazos Por favor Y vamos a bailar la telecumbia Muévete, muévete Muévete, muévete Pero, ¿dónde se metió el ro... Ergo Frente a lo anteriormente expuesto Ratifico Y doy fe De que mis intenciones para con su hermana Son las mejores, amigo Pepe ¡Hola! ¿Qué estás? Teresita Justo hablábamos de ti Ah, mira Yo tengo que aclararle algo A este par de metidos Estaba tomando unas chelitas con los muchachos Pero parece que no saben tomar Ay, sí Lo que pasa es que ellos no toman muy a menudo Mira, le cayó mal Y están haciendo la tuto Dios, te cuento la última para que te diviertas No, no me tomes a mí por Peter, ¿eh? Yo no soy... No te hagas el modosito No te hagas el modosito ¿Sabes con quién está saliendo Ronald Cross? ¿Ronald Cross no es tu abogado? Sí, está saliendo con... Con... No, no tengo idea ¿Alguna abogada cuarentona, aburrida como él? ¡Teresa Collazos! No puede ser La gordita huachafa del frente con el abogado aburrido Eso es imposible ¿Estás segura? Sí, ven, ven Adiós, Teresita Ha sido un placer venir a cortejarte Aveas corpus et pluribus unum Ay, chuchuchu Ronald Por el amor del señor Dios ¿Qué me has traído? Salto de emoción y alegría Sin límites Ay, me parece increíble Que un abogado serio y exitoso como Ronald Cross Se deje impresionar por... Por esa muchacha Sin preparación, sin estudios Sin una conversación interesante No sé qué le vio Ya sé qué le vio ¿Quién se hubiera imaginado que tendría gustos tan populares? Oye, habla con él de hombre a hombre ¿Yo? Sí, por favor, es mi abogado Aconcíjale Nunca me ha caído bien ese Ronald Cross Si le gusta la carne Y quiere pachamanquearse con la vecina escandalosa Que lo haga A mí qué me importa Aunque... Claro Eso es Si se la lleva Sería un González menos en mi lista Que se case con ella Si quiere que se la lleve de aquí ¡Eso es! Adiós, Teresita Ha sido un placer venir a cortejarte Aveas corpus et pluribus unum Ay, chuchuchu Ronald Por el amor del señor Dios ¿Qué me has traído? Salto de emoción y alegría Sin límites Me parece increíble Que un abogado serio y exitoso como Ronald Cross Se deje impresionar por esa muchacha Sin preparación, sin estudios Sin una conversación interesante No sé qué le vio Ya sé qué le vio ¿Quién se hubiera imaginado que tendría gustos tan populares? Oye, habla con él de hombre a hombre ¿Yo? Sí, por favor, es mi abogado Aconsejale Nunca me ha caído bien ese Ronald Cross Si le gusta la carne Y quiere pachamanquearse con la vecina escandalosa Que lo haga A mí qué me importa Aunque Claro Eso es Si se la lleva Sería un González menos en mi lista Que se case con ella si quiere Que se la lleve de aquí Eso es ¿Pero quién ha puesto todo este basural acá? Ay, creo que me he roto la cadera ¡Hija! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya me entregaste todas las herramientas! Señora leidenisí, mamá ¿Qué ha pasado? ¡Ya viste incolta! Esto no es un taller de mecánica Guarda inmediatamente todo este basural Félix Tu obligación Es velar por la seguridad Y el ornato del vecindario Sí, pero ornato no ha venido Ya vuelta Y usted Individuo Sabe perfectamente Que están prohibidas las mototaxis Acá En las nuevas lomas No se apalta, petita ¿Y con cómo la vamos a ver? ¿No es que te empiezas? Peor aún Ha convertido este vecindario En un asqueroso taller de mecánica ¡Qué horror! Yo casi me mato Pero basta Basta ya A partir de ahora Te llevas esa moto asquerosa No la quiero volver a ver Por acá Te doy 10 minutos Para guardar todo este basural Si no, recurriré a mis influencias Y haré que te Incauten Toda esa chatarra ¿A quién? ¿A mí? A ver, pe A ver, a ver Se están llevando mi moto Y la vieja Si tiene influencia Si quiere le puedo decir A mi pretendiente Que nos ayude Eso es lo bueno De tener un casi cuñado poderoso Sí Hay que llamarlo de una vez Tres hurras Por el abogado aburrido Y... No, no, no No, no Creo que yo lo puedo solucionar Sí, sí Lo soluciono yo solo Muy bien, hijo Ya sabes A no dejarse a milanar Y a renacer ¡Como el gato Félix! ¡Como el gato Félix! Ay, ya Tranquilo, joven Siempre vamos a estar juntos Tú sabes que siempre vamos a estar juntos Por lo menos ya les quitaron esa moto de porquería Taxi churro Taxi burro, ¿será? ¿Qué pasa? Hay que ser bien mala gente Para realice de las desgracias ajenas Mira, Julie No, mire usted, joven Mis primos han estado trabajando muy honradamente Porque venimos de una familia En la que si tenemos que sacarnos la chochoca ¡Nos sacamos la chochoca! ¿Ya? ¿Terminaste? Estoy apurado Voy a hacer eso el que hace siempre Rasqui, como le dicen mis primos Oye, te estás pasando, ¿eh? Puede ser Pero al menos tengo mi consciencia bien tranquila Creo que usted no puede decir lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy ha pasado algo que me ha incomodado un poco Y no quiero que pase más tiempo sin decírtelo ¿Tú le has pasado las cuentas a Macarena? Sí, fue una bromita No me gustan esas bromas Ella es tu hermana, es mi invitada No tiene por qué estar pagando nada Bueno, tampoco tiene plata para pagar O sea que no hay problema Sí hay problema La pobre está desesperada buscando de dónde sacar plata Para no quedar como una aprovechada Arregla esa situación Está bien, está bien, se me escapó de las manos No me gustan esas bromas Esta es mi casa ¿Acaso yo te cobro alquiler? ¿Qué pago con tiramisú? Entonces, mano, ¿qué? ¿Ya fue? Sí, la vieja esa sí tenía sus influencias Pero ya veremos ya qué se me ocurre para volver a chambear ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a ganar plata? No sé, mano, no sé, estoy pensando Pero no se me ocurre nada, güey Sí Ya, déjame con mi duelo por el taxichurro, ¿ya? Ya, tranquilo, hombre Lo que me faltaba Ya quiero que acabe este día Oye, chivolo, ¿me lo cuidas? Gracioso eres, oye Resentido ¿Estás lesio o no? Qué sé, hoy estoy enamorado, no es la mía Ah, sí, tienes razón, pues ¿Qué dijiste? Ya escuchaste, hombre Deberías saber en qué está tu flaca ¿Quién te ha dicho que somos enamorados? ¿Son o no son? ¿Y a ti qué te importa? Mira acá Que te aproveche Así que Ale le dijo que somos enamorados Hola, ¿está Ale? ¿Quién buscando? La busca su enamorado Pues Tampoco te pongas así, Francesca Es que estás muy graciosito últimamente Perdón, joven ¿A dónde va? Buscó a Ale Remo Señor Señora Joven siendo Enamorado de Arecia Sanz ¿Podría esperarla en el salón, por favor, joven? Eso, muchacho Espérala Ya, ahí está a mano Ahí está Perfecto A eso nos vamos a dedicar Mientras que el taxichurro Sigue decomisado, pe ¿Está bien o no? Yo de brocha gorda Tú de brocha flaca, pe Ya, está bien, hermano Sí Se pintan casas a domicilio Está bien, pe ¿Por qué domicilio? ¿Por qué? Porque vamos a ir a darle ese servicio al cliente, pe A su casa Ya, pero no hay otra manera ¿Cómo vamos a pintar si no es a domicilio? Por eso mismo te estoy diciendo, pe Está bien claro acá Es a domicilio, por eso Ya, pero si no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo agarras tu balde con tu brocha flaca Y comienzas a pintar Y así se da el pecado? La mano, mano Sí te estoy entendiendo Pero ¿Cómo va a ser de otra manera? Tiene que ser a domicilio Por eso mismo te estoy diciendo Está acá bien explicado A domicilio O sea, que no entiendes Ahí está, pe Está bien claro Ay, ay, ay Oye, qué tanta bulla ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto, ah? Se pintan casas a domicilio Qué bruto ¿Cómo tienen que ser a domicilio? Pues, obvio No, no, pero lo bueno Es que ya encontraste trabajo nuevamente O este, o el sitio Bien ahí, ah Tú sabes cómo soy yo, pe A mí no me gusta esa vaina del ocio, pe Soy un emprendedor, pe ¿No será que el acharito te ha obligado? ¿Ah? Algo de eso hay Ya decía yo, ya Oye, Félix ¿Tú te conoces todo el barrio, no? Ha sido por todas las casas, ¿no? Claro, yo le conozco totitito el barrio Por abajo y también por arriba Con mi chinchilejo Que le hago vigilancia Y no he visto por ahí una casita Que esté así Me ha descuidado No, no, eso sí está bien, dijuicela ¿Qué por qué? No, es que aquí todas las casitas Están nuevecitas, pues Están bien pintaditas, así Tú sabes que este es el barrio De las Nuevas Lobas Es un barrio bacán, pues Sí, joder ¿Por qué no pensamos en eso, ah? Sí, no pensamos Tiene toda la razón Ahora tal vez alguna casa Se pueda ensuciar por un módico precio, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah? Ofeli, me parece o no Estás haciendo una propuesta No, no, yo no sé Estás pidiendo nada, ¿no? No, 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 para nada Por favor, ¿no? Pero si se les ocurre algo Me avisan, nomás Ya, ya, ya Oye, mano Se me ha ocurrido algo ¿Ah? ¿Qué te parece si pintamos una casa Y así nos vamos volviendo conocidos, pero, no? ¿Qué? ¿No nos van a pagar, no, pe? Tampoco es así, pe Tenemos que recibir un billete también, pe Que no sea sano, pe Oye, ¿y si pintamos nuestra casa? ¿Cuál es tu casa? Claro, ¿qué? ¿Qué ladrío por ladrío? Sí, sí Ay, humana se apalta, pe Tampoco, tampoco, pe Aquilo, pe ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué, pe? Esperar, nomás Ya, pe, hay que esperar No, no, no Pero, oye, no quiero esperar apoyado No, pe, me apoye, por favor Toma asiento, nomás Quiero ser como el tú, mamá ¿Mi qué? Tu enamorado Te está esperando en el salón Debiste avisarme, Alencia Hoy he quedado pésimo con Francesca Él no es mi enamorado Y en todo caso, tía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le importa? ¿Vos qué? ¿Qué le importa? Le importa porque es su casa El chico ya se estaba metiendo, subiendo a buscarte Tú sabes que esas cosas le molestan Así que, por favor, baja Y haz la presentación formal Para que Francesca esté tranquila Ay, qué anticuada Será anticuada, pero no me importa Baja y haz las presentaciones del caso Estamos viviendo en esta mansión Gracias a ella No lo olvides Ya, ya ¿Y por qué eres así, hijita? ¿Por qué eres así? ¿Qué le pasa a Remo? ¿Por qué está diciendo esas cosas? Ay, por eso no le quería dar olos ¿Cómo? ¿Se te ocurre decirle a mi papá que somos flacos? Si peor eso pasa, que es más anticuada Pero yo no fui, fue el japonés ¿Hiro? Oye No, Hiro, no te llamé Pues... Sí, él, él Me abrió la puerta y quise hacerte la bromita Aparte me he enterado que andas diciendo por ahí que ya estamos ¿Qué yo ando diciendo? Por favor ¿En qué momento te di alas? Yo me acuerdo por qué terminamos antes No, no, a ver Tampoco te hagas, ¿ah? Porque flacuchito el frente Me dijo a mí que ya somos enamorados Si yo no he enterado, pilla, eres ¿No? Ay, Dios Y mochita ¿Cuándo? No, ese metiche Obviamente le dije a él que estábamos para que ya dejé de molestar ¿Te molesta? Que falta de confianza, ahora va a haber Te voy a sacar la nerf y ahora sí No, no Lo voy a parar de cabeza ese zombie Remo, por favor Sí, no, no, no vale la pena Ya, pero... ¿Cómo es, ah? ¿Cómo es que...? Ah, tampoco te la creas, ah Pero, Ale Ya hemos pasado por esto antes ¿Qué te parece si...? No, es una buena razón para no repetirlo ¡Giro! Por favor, acompaña a Remo a la puerta Esto... Joven, siendo invitado para almorzar ¿Qué? Gracias, Giro ¡Konichiwa! Graciosito Konichiwa, siendo buenas tardes Arigato, siendo gracias Bacayaro Buro, pues, buro Giro, ¿mi papá te dijo que invitara a Remo? Francesca-san Invitando a almorzar a Buro Para presentación oficial de enamorados Uy, ¿ya ves lo que causas? ¿Yo? Tú empezaste ¿Primera perea de enamorados? ¡Amos, Shirai! Chao, Giro Aburidos Bueno, pero... Si quieres, terminamos Ay, ¿cómo se lo explico a Francesca? Sí, pues, bueno Dime la verdad ¿Qué te parece? Es interesante ¿Te gusta? No es mi estilo Me parece un poco infantil Sí, sí, esa es la idea Es naif Ah, naif, sí Debí adivinarlo ¿Lo pondrías en tu sala? No Quiero decir que no va de acuerdo con la decoración de esta casa Es para un ambiente más moderno Audaz Seguro que lo vendes bien ¿Te parece? Sí ¿Y tú crees que me paguen más de 3.000? Claro que sí ¿Sí? Vendido ¿Qué? Si te gusta te lo puedo dejar a mitad de precio No, no Yo sé que lo puedes vender bien pero a mí no Francesca, tú perteneces a un círculo pudiente A gente que sabe apreciar el arte ¿Tú me podrías promocionar? Mira, no creo que a mis amistades les interese ese tipo de arte Más bien ¿No has pensado en dar clases? Oye, ¿y el almuerzo? Ya, no, no te preocupes Yo digo que te tenías que ir a entrenar No importa Ya, bueno, pero me avisas Cambias de opinión Aunque Ay, qué pena que te tengas que ir a entrenar No regreses cuando quieras, mi amor Tomas de lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar Quiero respirar Y nada me detiene No vi fugas Soy una estrella Brillo a mi manera Simplemente bella No No me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por aquí Hola Doctor Ronald Cross Señor Montalbán ¿A qué debo la sorpresa de su llamada? La última vez que nos vimos fue en un intercambio pugilístico Quiero disculparme por ese desafortunado encuentro Lo invito mañana a una parrillada en mi casa Aceptaré gustoso su invitación Excelente Lo espero entonces Puede venir con quien quiera Sobre todo con su nuevo interés amoroso ¿Cómo nos vamos a divertir? Déjame ser como soy ¿Qué haces? Me dijiste mi amor Sí, pero fue por... Por... Por ser amable, nada más Ah, ya entiendo No estamos, pero somos amigos cariñosos No hay problema Yo tampoco he dicho eso No te aproveches Me olvidé mi olla ¿Enamorado Burro quedando a almorzar? No, no, él no es mi enamorado, no Total Giro viendo besos Giro, removido somos amigos, patas Giro, no explicación Padre, explicación Pues... Yo sí, explicación Entra ¿Dar clases de pintura? Sí, sabes mucho de arte Podría ser una excelente profesora Sí, pero yo nunca he enseñado Siempre hay una primera vez Una vez mandé mi currículo a un instituto Pero nadie le interesó Ay, no le hagas caso a la gente, no Tienes que forjarte tú misma tu camino Francesca, muchas gracias Ese consejo viniendo de alguien como tú Tan importante vale oro Ay, por favor Solo tienes que promocionarte En este barrio hay mucha gente pudiente Que no tiene nada que hacer con su tiempo Claro, lo podría hacer por redes No, pero ¿dónde? Esa casa es bastante grande Hay ocho habitaciones que todavía no hemos abierto Francesca, muchas gracias La verdad, eres muy generosa Menos mal se fue Quería indilgarme Ese bodre horroroso Es tuyo Te lo mereces, es un regalo Y es por todo lo que me estás ayudando Francesca No, ya no puedo más con este trabajo Bueno, si no puedo jugar Que el juego venga a mí Ahí está Flaco, flaco Una partidita Aprovecha Aprovecha Prueben suerte con Coqui Reyes Soy malo en póker Este va a ser un día muy largo ¿Desde cuánto se conocen? Repetió diez mil veces ¿Sabía que Chris y yo estudiamos juntos? Sí Eso es lo malo de tener una melliza Tu hermana se queda con todos tus amigos Ah, yo Remo es el que me parecía desde el colegio Bueno, bienvenido a la familia Loco tonto nomás ¿Cómo puedes recaer de nuevo con la misma loca? No, 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 pero A mí la verdad Para mí es como Como si nunca hubiéramos Terminado, ¿no? Pero, ¿están, están? O sea, ¿han vuelto a ser enamorados? Estamos en conversaciones ¿Conversaciones? Yo pregunto nada más Para saber si tengo que amenazarlo O todavía no No, papá No tienes que amenazar a nadie Tranquilo, papá El solito se pone la soga al cuello No lo molesten El amor juvenil es hermoso Hacen una linda pareja Gracias, señora ¿Y Macarena? ¿No almuerza? Eh, están preparando sus clases ¿Clases? Voy a dar clases, sí Voy a tomar un juguito Ya regreso Voy a dar clases de dibujo y pintura ¿Cómo la ven? Bien por ti Ojalá encuentres algún incauto Ya tengo diez personas inscritas Muchas gracias, Francesca Gracias Bueno, les presté el salón Para que dedicara clases ¿El salón? Justo ahora que he invitado A Ronald Cross Para limar las perezas Ronald Cross es como de la familia Tienes la zona de parrilla Y el jardín ¿Qué has perezas? Que no saben que mi papá Lo agarró golpe Cosas de ahogados Ay Muy rico el almuerzo, señora Y estoy muy contento de haber regresado Con mi mochita El mochito Y tampoco abuses Me cae muy bien este chico Es un regalo ¿Cómo? Que es un regalo Ay Bueno, por lo menos es mejor Que el flaco del frente Jaimito ¿Puedo hablar contigo? No, no, no quiero hablar, abuelo A mí no me engañas Estás así por la chica del frente, ¿no? Yo también Estuve enamorado de una pituca ¿Cómo? Yo pensé que la abuela había sido Tu primer gran amor De ella estoy hablando Tú no la viste cuando era joven Toda fina Toda elegante Ella había llegado de Lima No miraba a nadie No hablaba con nadie Pero yo con mi espíritu campechano Siempre insistente Supe que esa mujer aristocrática Algún día estaría conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? Si era inalcanzable La gente No puede ser juzgada Por la clase social A la que pertenece Arriba o abajo Lo importante Es lo que se lleva adentro Entonces ¿Cómo hiciste para enamorarla, abuelo? Le demostré En los hechos Más que con palabras Que mi amor por ella Era incondicional Que por ella Podría hacer Todo lo que ella quisiera Y así Fue como la conquisté Conquisté Y mira la suerte que tuve A la mujer más buena Y hermosa que haya existido Debes sentirte muy solo sin ella No Todavía seguimos juntos Solo sigue tu corazón Gracias, abuelo Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie Ay, ay, ay Estamos bien Siempre ay, ay, ay Nunca chancay Hermosísimo, ¿eh? Como un putito de bebé Ahora falta definir la barba Y ya estamos ya Listo No tengo guiri guiri Pero Harto para guarar, pe Ahora sí Vamos a ver Cuál va a ser el sloughish Que me voy a poner, pe Para la hora Para estar a la haraco Ay, ay, ay Con este outfit Guadar la hora Más na Y a tu sa Joel González La leyenda viviente El muñeco rey Hola a todas Bienvenidas una vez más A nuestro pequeño taller de pintura El día de hoy Les tengo un modelo Él es Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Permíteme, por favor Que yo sea el que me presente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Buenas Mi nombre es Joel González Soy un joven cantautor Empresario Emprendedor Youtuber Influencer Y ahora también voy a ser Su muso inspirador O sea, voy a ser su adonis A ver Ustedes me dicen ¿En qué ángulo me pongo? Un ángulo obtuso De repente uno de 90 grados puede ser Uno de 180 No sé, ustedes me dicen Pida nomás que Belleza hay Macarena Creo que hablo por todas No tienes otras opciones Señora Mackenzie Me encantaría No es lo que hay Notable presentación Joela Bueno, todo muy bonito Ahora te pido por favor Que vayas al baño Te quites todo Y te pongas Esto Ah Ahí está Ahí está ¿Qué fue, mana? Eh, un ratito, ya Macarenita, venga, venga Ven, ven conmigo Un ratito, ahorita regresamos Regresamos, ya Un comercial de regreso Macarena, creo que no nos estamos entendiendo O sea, yo creo que hay un malentendido O sea, yo soy un profesional Yo ya he hecho esta vaina ya Pero no, o sea Un desnudo integral Es otro bolo, pero es otro precio ¿Qué cosa? Ah, Joel, pero yo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, que yo te dije claramente Que fue un descuento Pero ya, que venga así Como viene al mundo Ya Es otra cosa, pelo Ah, pero es que yo Yo pensé que No, 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 no lo pensaste No, no, ya sé Ya sé, ya Ya sé tus sucias intenciones Ve, ¿sí o no? Te querés andar conmigo, ¿sí o no? Yo ¿Por qué? ¿Por qué ver? Yo te quería romper el ojo, pe Yo no Te juro, te juro por Dios que no Yo solamente quiero que modeles para mis algunas No, no, no Niégalo, niégalo Lo niego rotundamente Yo solamente quiero que seas el modelo de mi clase Nada más No, Karen Debimos aclarar unos puntos Pero yo soy un profesional Si tú quieres que yo modele así Como viene al mundo, tolaca Vas a tener que Pagar capricho, pe ¿De pagar 50 soles más? Uy, estás lejos, mana Estás lejos, no, no Por menos de 500 lucas yo no lo hago Pues tira, no tengo dónde pagar, Joel Bueno, no sé Tendrás que romper tu chanchito, pe Si quieres algo bueno Tienes que pagar Perdón, Macarena ¿A qué hora empezamos? Ahorita empezamos Chicas, vayan acomodando sus cositas Nada más que ahí voy 200 No puedo pagar más ¿200? Ya, pe Voy a cambiarme Ya regreso Ahí veo Qué ángulo te doy, pe Bueno, chicas Ahí viene Por favor Adelante el modelo Pintamos todo en la casa Ya está Acá estamos listos Estamos ya preparados Felizmente que Tengo hoy al muchacho Acharlado Ay, por Dios Hay un poco más de respeto Bueno, ahora sí Quédate acá parado Quítate la bata Y ¿Cómo que más? ¿Qué fue, mana? ¿Qué? ¿Así de ranque? ¿Sin anestesia? ¿Qué? ¿No hay un cariño? ¿Qué sea? Por favor ¿No? Al toque ¿Entonces qué? ¿Me destapo? Una vez ¿Listas, chicas? ¡Sí! Ahí está Ahí está Ahí está Chava, chava A ver, ¿qué pose quieren? ¿Por qué no poses como Sansón Cuando tumba las columnas En el templo de los filisteos? Échale, se me puso bíblica Ahí está Antiguo testamento Ahí Vamos a enseñar el versículo Ahí está Bueno, chicas Ya acá tienen a Sansón Así que Dibujen ¿Cómo? Si me marca los músculos ¿Están viendo o no? Macarena ¿En serio? ¿No quieres que traiga un modelo? Eso es lo que tenemos Señora Mackenzie Bueno, aquí tienen a Sansón Así que empiecen a retratarlo Al estilo de su artista favorito ¿Qué tal le estoy quedando, ah? Por si acaso No puedo mostrar más Porque El vuelo no compensa Cada uno está pintando su cuadro Según su corriente artística favorita Échale ¿Y después qué van a hacer? ¿Van a vender estos cuadros En algún lugar o...? ¿O qué? Porque puede valer una fortuna Lo más probable es que cada una Se lleve su cuadro a su casa Ya que ninguna de ellas Es aún famosa Ah, ¿sú qué falta? Ah, ya Este, pero Bueno, el que está pintando Sí, tiene sus seguidores Así que puedo contribuir Para que ustedes también Alcancen la fama Digo, ¿no? Ah Puede ser Ah ¿Está bien esa pose? ¿O quieren que cambie? Puedo hacer también La de Iron Man La de Iron Man Te puedo hacer también La de Balboll La de Maluma La de Spiderman La de Sansón está perfecta Échale Sigue bíblica Está bien, ¿ah? Métele, métele, métele Dale, aprovechen Ahí para comer y para llevar Para recalentar también Disfruten esa pose ¿Qué tal? ¿No la ven todos los días, ah? ¿Qué tal va quedando? ¿Qué tal? Lento ¡Ah, Noni! Ven, hijita, ven, ven Píntame, píntame, ven, mira Soy arte Píntame, lleva tu pincel Píntame Vamos, Noni 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 Y se marchó Noni Bueno, sigan, chicas, sigan, sigan Sigan, chicas Acá también La pose, me quiero mucho Ya terminamos, Macarena Bueno, muchas gracias por todo, Joel Ya puedes vestirte Te agradezco mucho ¿Están seguras? ¿No falta por ahí un detallito? No sé No, 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 está perfecto Ah, estamos ready Sí, muchas gracias Nos vemos en la siguiente clase Ok Un ratito, ¿puedo ver las pinturitas? Para ver cómo ha quedado Ahí está Échale Me sacó el igualito, está bien Ha captado mi esencia Está bien, está bien Otro, otro A ver Ah, ah, ah ¿Qué fue, mana? Ah, este Me has hecho un poquito Como el gordito de South Parpe, ¿no? No, no, no Te he hecho estilo botero Ah, sí Ah, botero Está bien, está bien No, botero no me hace justicia Tampoco Ahí, otro, otro Ahí, ahí Ahí está Ay, 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 ay Ah, eso Yo le llamo arte abstracto Está bien, está bonito Bueno, muchísimas gracias, chicas Ha sido un honor para mí Ser su modelo profesional Ha sido un gusto Pero como todo gusto Como dice el dicho Todo gusto tiene su disgusto Así que ya Macarena, ya pechándope Sí, no te preocupes Yo me encargo de eso Muchas gracias Ya nos vemos Que estén muy bien Ahí está Así es un placer Hasta luego Chao, chao Chao Muchas gracias Mami, ¿vamos? Sí Ahí está Bien, ¿ah? Ahí está Bye, bye Pintaba bien mi tía Bueno, ya Han sido Tres horas exactas Doscientas lucas por hora ¿Son cuánto? Seiscientos, ¿no? Ahí está, Joel Muchas gracias Ahí, ahí, ahí Bueno, Macarena Ha sido un gusto Trabajar contigo Lo mismo ¿Me puedo quedar con la bata? Sí, sí Quédate, Joel Nos vemos Bueno, ¿y ahora? Se me acabó la plata Me tengo que buscar Un modelo mucho más barato Para que el negocio Me resulte Lo peor Hablar con Francesca ¿El abogado de doña Francesca? Así es Ronald Cross El sujeto más aburrido del mundo Está saliendo con Teresa Collazos ¿Quién? La huachafón esa Pues del frente Ah, el papagayo humano Ese semáforo, Benarín Está con el abogado Parece que lo flechó Así que es un buen momento Para limar asperezas Por si acaso Francesca no sabe Que nos agarramos a golpes Ah, no, tranquilo Yo no voy a decir nada Si igual no voy a estar ¿Qué cosa? ¿No vas a estar con tu padre? No, papá ¿A qué voy a estar acá Si no me cae Ni el abogado Ni la novia? No tienes que socializar Con ellos Te quedas conmigo A mi lado Mira Mira estos chorizos ¿Ah? De espinas hierbas Hechos de carne De alguna especie En extinción ¿Qué? Papá, ¿de dónde Conseguiste eso? De Rusia Los estaba guardando Para una ocasión especial ¿Y solamente le vas a dar Chorizo al abogado O también carne? Hijo Ronald Cross Está con Teresa Que más carne necesita Estamos invitados a la mansión Maldita y recién me avisas Pero te envié un audio anoche Ay, pero no lo escuché Digo, porque tú sabes Que tu voz me arrulle Y me quedo dormida Me hubieras escrito ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a ponerme? Es una reunión informal Ponte algo sencillo Teresa Collazos Camacho Antes muerta que sencilla Ahora te esperas un rato Porque me voy a alistar Charito Ay, quédate conversando Un ratito acá con mi rosa Ay, bueno doctor Qué gusto ver Pon un poquito de música Para que no te aburras Ok Por favor, póngase cómodo Dame asiento Ay, quién iba a pensar Que la felicidad Estaba tan cerca Esto me hace recordar A Seneca Seneca el joven No confundir con Seneca el padre Sabe de quién hablo, ¿no? No, pero supongo Que usted me lo va a explicar Por supuesto Para la cultura siempre hay tiempo Seneca fue un filósofo De los inicios de la era cristiana Que tuvo la suerte O la desdicha De compartir su tiempo Con los emperadores Claudio y Nerón Bueno, yo ya soy un hombre De mediana edad Con cierta posición económica Cierta solvencia Que sin embargo Me siento muy solo La verdad Desde que me separé De mi esposa Busco con quién compartir mi vida Vivir momentos realmente inolvidables Perdóname No sé si la estoy aburriendo No, no No, no Para nada Ya estoy ready Para el party Ya llegamos Anda, ábreles Te vas a divertir Vamos Hola Estamos aquí Listas para el party Ay, qué emoción Me emoción Entrar a esta casa Además por todo lo bajo Hola Hola ¿Qué tal? Vamos, salud a mi cisne Gracias Hola, hola Teresita Por aquí Aquí estoy Vamos Ay, qué maravilla Esta casa sí me representa En todos los sentidos De verdad Ya estamos llegando Ay, qué tal Bienvenidos Bienvenidos Diego Gracias por la invitación Olvidemos el pasado Caramba Ya conoces a Teresita Sí, sí Por supuesto Qué elegancia Y ese cisne Sí, es mi marca personal Mi cisne Ay, qué Enchante Ay, ya me chanté hace rato Con el Ronnie, sí Teresita siempre Tanto ocurrente Y creativa Y he escuchado por ahí Que están saliendo juntos Bueno, sí Hemos iniciado una relación Hace poco Yo tenía mis reparos Al principio Por los González Pero te cuento Que conociéndolos mejor Son bastante llevaderos Ay, no Ya a Ronnie Lo consideramos parte de la familia Eres tan elegante Tan galante Además no vas a negar Que te has ganado Con este monumento De mujer Tiki, tiki, tiki Roni Mírale Salúdalo ¿Tú, tú Te quiere picar? No he visto desde arriba Haciéndole fiestas a la Teresita Tiene buen ritmo ¿Para qué la han invitado a la casa? ¿Mmm? ¿Para burlarse de ella? No Cuidadito Y le hacen algo a la Teresita Ay, pero cuéntale ¿Cómo está la porta? Tiene novio Tiene su foto Quiero verte una prueba Ay, pero ¿qué pasa? Te contesto una por una Ay, pero le han comido La lengua a los ratones Se queda toda tímida Conmigo Pero por favor Pero por favor, doña Francesca Pero este quesito Que está buenísimo Camembert ¿Cómo? Camembert Camembert Papá Papá Un minuto Sí, disculpe ¿Qué pasa, disculpe? Papá, ¿es necesario Que sigas con la parrilla? Sí, completamente Ya, pero no le vas a hacer Nada a esa gente, ¿no? Hijo, me asustas Con esa pregunta Por supuesto que no Confío en ti ¿Qué le pasa? Ni que fuera un monstruo A las finas hierbas Y luego la carne Que se hará apenas Con el calor de las brasas Diego Montalbán a la parrilla Un privilegio Totalmente Ronald Cuéntame ¿Cómo así con Teresita? Es lo mejor Que me pudo suceder Jamás imaginé Que entre nosotros Surgiera este interés mutuo No nos estamos haciendo Más jóvenes Y una mujer como Teresita A mi lado Es lo mejor Que me puede pasar Sí, sí, sí Te escucho Te escucho Te contaría más cosas Mira, por ejemplo Y cuénteme, doña Francesca ¿Qué opinas de mi ajuar? Ah Es vos y tú Y dime ¿Cómo se va con Ronald? Muy bien Somos el uno para el otro ¿Verdad? Ajá Bueno, nunca me había imaginado ¿No? Ronald y tú Bien Pero ¿Están saliendo Por salir ¿O la cosa va en serio? Le gusta el chisme ¿No, doña Francesca? No sé La verdad Estamos viviendo el presente Ron y yo Estamos fluyendo Ronald fluyendo En serio te digo Teresa, no te aconsejo Que te ilusiones Porque tarde o temprano Las diferencias Aldana flote ¿Lo dice por la edad? Yo solo estoy siguiendo Su ejemplo, doña Francesca Llévatela ¿A Teresita? ¿Cuándo? ¿A dónde? Llévatela Hazla tuya Hazla a tu mujer Sácala de esa casa de marginales ¿No es eso lo que quieres? Bueno, sí Es mi objetivo a largo plazo ¿Cuál largo plazo? ¿Cuál largo plazo? La vida es ahora Hazme caso Mujeres como Teresita Tienen un montón de pretendientes No quiero decir Que tú seas aburrido Pero Si esperas demasiado La puedes perder Tomaré en cuenta Tu sabio consejo Debo admitir Que desde que conocí a Teresita Y a su pequeño junior Mi vida cobró Mucho más vitalidad Fulgor Brillo Son años que vengo divorciado Y bueno A mi edad Y a una compañía Como la de Teresita Es lo mejor Que nos puede suceder ¿No? Y bueno ¿Qué te digo? Yo he dedicado Mis trabajos Mis juicios Mis procesos Mis expedientes Si los quieras Los tengo En córdek alfabético Todos ordenaditos Cronológicamente Soy muy ordenado Me encanta llevar eso Bajo control Todo pretendo tenerlo Bajo control Aunque algunas cosas Se me escapan De vez en cuando Oye ¿Qué clase de cocinero Es ese? Está quemando la comida Esto me huele raro Compares ¡Fuego! Eso Muy bien Chicas Estamos progresando Ahora vamos a hacer Una media Hacia la pared Hacia la pared Vamos Suavecito Vamos Vamos con la pared Muy bien Nos quedamos Mirando Hacia la pared Muy bien Espera Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es un incendio No puede ser ¡Fuego! 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 Tranquilas ¡Fuego! ¡Todo Que es la mano ¡Fuego! ¡Fuego! Tranquilas Tranquilas ¿No lo dicenolie? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pelka! ¡Pelka, vos Périto! ¡Pelka! 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 ¡Pelka, infused! ¡Pelka! ¡Pelka! ¡Aus ね — ¡Pelka! ¡Pelka! ¡Nasas! 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 ¡Nasas!